Es tan solo lo que tengo, estas ganas de cantar Entregarte lo que siento en mi duro traquinar Los momentos de la vida nunca los voy a olvidar Pues me sobran las poesías pa' poderte deleitar En el canto siento cosas que jamás podré explicar Son tan dulces melodías que en la sangre quedará No me arrepiento en la vida, haber nacido cantor Y cantando he de morirme en las manos de mi Dios A la segundita Hoy me siento muy a gusto de poderles compartir Sencillitas las canciones que adornan mi jardín Yo voy a seguir cantando esta linda serenata Que va brotando adentro, que va naciendo del alma En el canto siento cosas que jamás podré explicar Son tan dulces melodías que en la sangre quedará No me arrepiento en la vida, haber nacido cantor Y cantando he de morirme en las manos de mi Dios Y cantando he de morirme en las manos de mi Dios Y cantando he de morirme en las manos de mi Dios Y cantando he de morirme en las manos de mi Dios Y cantando he de morirme en las manos de mi Dios Y cantando he de morirme en las manos de mi Dios Y cantando he de morirme en las manos de mi Dios Y cantando he de morirme en las manos de mi Dios